Vamos a ir a Parque Avellaneda, vamos a ir en bici. No cuenten conmigo, porque se me van a abrir los pantalones en el costado. Porque ahí está Maya. ¿Sabés qué? Me parece una muy buena idea. Chicos, de verdad, no sabés lo que me gusta. Vos tenés una bici en casa, no sé, que ya no usan hace un montón. Viste que las bicicletas van quedando chicas y ya heredaron los hermanos. O como yo, que la tenés y la usaste una sola vez. O se te rompió una rueda y no la que, no sé. Por lo que sea, vas, la donás, ellos la arreglan y se la dan a alguien que la necesiten. Me parece un planazo. Vamos a estar con Julio, que es el presidente de Voy en Bici Argentina, que está ahí con May. ¿Cómo va, May? Me parece una muy buena idea. Hay mucha gente que, no sé, por ejemplo, también hay chicos que reciben electrodomésticos y los arreglan y después los donan. Bueno, en este caso con las bicis, que además vienen muy bien en esta época donde el transporte público está limitado y además está un poquito caro. ¿Cómo le va, May? Vos decías recién, es una excelente idea para también unir comunidades. El concepto de Voy en Bici es de un banco de bicicletas. ¿Qué significa esto? Ellos te prestan una bicicleta. Las bicicletas, ¿cómo las obtienen? También las donan diferentes personas, las donan empresas. Si son bicicletas usadas o que están dañadas, Marcos, que es el encargado de ponerlas a punto para que la gente la pueda usar y hacen una unión entre comedores y merenderos para poder distribuir esas bicis y la gente pueda usarlas para ir a trabajar y también para salir a pasear los fines de semana. Vamos a hablar con Julio, si te parece, para que nos cuente mucho mejor esta idea hermosa mientras te mostramos el lugar donde funciona el banco de bicicletas. Hola, ¿cómo estás, Julio? Hola, ¿qué tal? Hola, Maju, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Gracias, gracias por... Muy bien, muy contento. Me parece un proyecto... No, gracias a vos, porque te agradezco la oportunidad. Me encanta. Julio, ¿cómo surge esta idea? ¿De dónde surge? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo nace? Mira, nació casi fines de enero, principios de febrero de este año a raíz de que queríamos hacer un proyecto de inclusión que solucione en forma real el transporte social en la Argentina. Y consideramos que a través de los comedores y merenderos, dando la oportunidad de que la gente pueda usar una bicicleta para salir a trabajar, para poder desempeñarse en lo que sabe hacer, en vender desde una torta frita hasta vender sus productos en bicicleta sustentable y económico, era el proyecto que estaban esperando la gente para poder salir de su lugar. Sí. Me gusta esto de un proyecto real, porque uno ve tantos proyectos irreales, que en dibujito y contados quedan divinos, pero después hay que llevarlo a la realidad. Y digo, la bicicleta es algo, primero que ahora, con el tema de los repartidores, ni hablar. El tema de esto que hablabas vos, tantos emprendedores que usan la bici para ir a repartir sus cosas o para ir al trabajo, me parece genial. Ahora, Julio, ¿cómo es el sistema? Digamos, yo tengo una bici en casa, que no sé, que le falta una rueda, ponele, ¿puedo llevarla igual? Mirá, nosotros hacemos lo siguiente, Maju, las donaciones de las bicicletas se hacen así, nos llaman por WhatsApp, nos envían la foto previamente y la geobicación de esa bicicleta para nosotros manejar la logística. Con esa foto que nos envía, nosotros sabemos si vale la pena el gasto que tenemos de movilidad, transporte, logística, nafta, peaje, para ir a buscarla y arreglarla. Si así lo es, exacto, si así lo es, lo llevamos al banco de bicicletas que tenemos distribuidos en diferentes puntos para armarla. Y después, en comunión con comedores, merenderos de diferentes zonas, para que ellos conozcan y saben la comunidad, que es lo que necesita cada uno, puedan tener el acceso para esa bicicleta ir a trabajar o los fines de semana puedan pasear con sus familias en la plaza más cerca sin tener que alquilar una bicicleta. La usan y la devuelven, porque no se regala, se presta como una comunidad y como identidad. Ah, me parece idea. Acá tenemos una gran bicicletera que es Nequi. Amo, amo la bicicleta. Hace muchos años que me acostumbré a ir a hacer. Hasta, bueno, ahora no puedo por la pandemia, porque por un protocolo tengo que venir en auto. Lamentablemente al canal, porque me gusta ir a trabajar en bicicleta. La bicicleta es un hábito que se había perdido en la Argentina. Y en los últimos años, por suerte, la gente volvió a la bicicleta. Y ojalá aprendamos todos, porque es impresionante la cantidad de kilómetros que se hacen sin uno casi darse cuenta. Se puede ir al trabajo, al colegio, a la facultad, hacer trámites. Entonces, tenemos que aprender muchas reglas con respecto a la bicicleta, tanto los que manejan como los que van en ellas, ¿no? ¿Cómo ves a la gente con respecto a esto? ¿Conocen cuáles son las normas de seguridad? ¿Ustedes les dan distintas indicaciones? ¿Les aconsejan chalecos, luces? Tal cual, Neki. Mirá, nosotros lo que hacemos es, en principio, el fin es juntar las bicicletas, las donaciones que la gente, por trazabilidad y transparencia, nos donan. Y nosotros después les decimos y les explicamos por foto y video a quién les está entregando esa bicicleta. Y con el tema de concientización y seguridad, lo que hacemos es, somos una ONG y necesitamos el trabajo de triple impacto. O sea, que los chalecos, los cascos y las luces, no los podemos, por el momento, incorporar a esa donación o ese préstamo que le damos. No obstante, le explicamos que tienen que, por lo menos, tratar de conseguirse el chaleco, las luces, porque si no, no se hace tan viable, porque si no, tendríamos que tener un bolsillo de payaso enorme para poder solventar todos los cascos. No, claro. Tu idea la tenemos en concientización. Bueno, pero por ahí... Déjame agregar un dato muy importante. Te voy a dar unos números. En febrero arrancaron con la ONG y ya entregaron 210 de empresas. ¡Eh! Están haciendo un nexo con merenderos y comedores, que a mí la verdad es que me queda una duda cómo se genera ese nexo y está Diego, también con nosotros, que coordina un comedor y que está desarrollando este proyecto junto con Julio, para que nos cuente un poco cómo hacen. Hola, ¿qué tal? Hola, Diego. Bueno, nada, mi nombre es Diego, si querés me lo pongo así, no hay problema. Ahí está. Ahí está. ¡Hola, Diego! Bueno, yo estoy... ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, la verdad que súper contento nosotros por todo lo que se nos está brindando. Al tener yo un espacio que es un comedor, merendero y centro comunitario, dentro de una villa, darnos la posibilidad junto con Voy en Bici y con Coco de poder gestionar bicicletas usadas y dar a la gente que lo necesita, es un gran laburo que lo hacemos junto con todos los que se van sumando. Y los mismos vecinos se ponen contentos porque darle una bicicleta hoy es fortuna o comprar es fortuna. Y creo que eso es importante. Y con la fundación de Voy en Bici y el comedor nuestro y todos los que estamos trabajando atrás, es un gran laburo, pero te da ganas de seguir trabajando. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Diego, ¿estás vos ahí con una de las chicas que va a recibir una bici? Tal cual. Tenemos a una vecina que fue también seleccionada por todo lo que ella nos fue contando, su historia, todo lo que nos fue hablando y entre todas las que teníamos que entregar, elegí entregarla a ella porque tiene una situación bastante compleja y a la vez también es mamá. Así yo creo que ella te va a comentar en persona qué es lo que hace y por qué le hemos decidido dar la bicicleta. Maju, bueno, Emilce está con nosotros, que ella es la beneficiaria de una de las bicis que van a entregar en este momento y ella lo que realiza es un emprendimiento donde fabrica pan con chicharrón para entregar casa por casa con la bici y tu hija te acompaña, ¿no? Mi hija Rebeca me acompaña, un gusto, soy Emilce, hola Maju. Hola, Emilce, ¿cómo andás? Hace cuatro años bien, acá feliz, gracias a la organización y a Diego que ellos se esfuerzan por darle un beneficio a la gente del barrio, nos incentiva a seguir con los emprendimientos y los esfuerzos que nosotros humildemente hacemos para progresar. Está buenísimo. Emilce, contame un poco de tu historia, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué vas a usar la bici? En la época de pandemia, no soy la única que vengo emprendiendo, hay competencia, por así decirlo, hay gente que también empezó a emprender, así como yo, ya dejé de ser la pionera en el pan casero, entonces tal vez como hay mucha demanda, hay temas con el tema de la entrega, entonces el que entregó primero ya se me fue esa venta, entonces con esto es como que agilizo tiempo y genero más dinero por llegar a tiempo y en término, ¿no? Claro. Además me contaba Emilce que esa puede llegar más lejos también, ¿verdad? Claro. Salir del barrio y llegar a nuevas personas que quieran comprarle. Claro, y el tiempo... Podría salir del barrio. Y el tiempo te rinde el doble. Y hacer una más conocida y vender más. Claro. Escúchame, Emilce, ¿dónde podemos conseguir tu pan casero? Sí. En Sildáñez, digo, en el barrio Sildáñez, Parque Avellaneda... Sí. ¿Y cómo te contactan? ¿Tenés algún número? Sí. 15-38-32-3869. 15-32-3869... No, me faltó un número, para... 15... Soy una señora grande. 38... Sí. 32... Sí. 15-38-32... Nuevamente, 38-69... Perfecto. Y el pan es bien crocantito, hace crach así, como esos especiales. Pan de campo. Pan de campo amasado a mano, con chicharrón de grasa. Bueno, recién les trajo el escondido a Julio, a Diego, y se estaban deleitando con el pan con chicharrón. Te lo vamos a mostrar, Maju, me están traciendo un poquito de pan con chicharrón. A verlo. ¿Lo que quedó? Mirá, ya pobrecita. ¿Por qué no se entiende el ruido del pan? No se levantaron, ya se lo comieron. Qué buena pinta. Qué guay, qué guay. Pesaba 7 kilos. 15 minutos atrás. Era un pan enorme. Genial. Emilce... Imagínate, mirá, la bici que tiene Emilce en este momento, es la que le están entregando. Bien, con canastito. Y Diego, con la ONG, voy en bici. Me encantó. Está impecable. Me encanta. Me encanta. Emilce, ojalá que se vengan muchos pedaleos y muchos panes. Muchos panes. Muchas gracias. Que puedas... Maju. Sí, sí, Julio. Quería decirte, bueno, no puede verse la sonrisa que tiene abajo del barrijo. Pero se le ven los ojos achinados. Lo lindo, lo lindo. ¿Viste? Y además, no sabés, el pan con chicharrón que hace es exquisito y ojalá que vendas mucho. Ojalá. Pero yo quería agradecerte la oportunidad y los chicos que se portan 10 puntos para que la rueda siga girando, quería decirte que sinceramente necesitamos el apoyo de la gente que dona la bicicleta, ya la tenemos. Necesitamos logística, distribución y para eso necesitamos empresas que se sumen a este proyecto que es muy hermoso y es muy digno. Sí, tal cual. Me parece un proyectazo. Así que bueno, ya vamos a estar de nuevo con ustedes para poder colaborar desde acá para que todo el mundo se entere de este proyecto. Es un gran, gran proyecto. Un placer conocerlos. Un placer. Muchísimas gracias. Un beso enorme. A seguir pedaleando. Gracias. Un beso.